Lo más valioso que aprendí en la academia fue amarme a mí misma. Nunca pensé llegar a este punto de tener una conexión ya conmigo misma. Ha sido fantástico tenerla aquí, verla crecer, verla quererse y verla ser tan grande. Tú llegaste aquí como una niña con muchos miedos, una niña que no confiaba ni en sí misma. Y ahora mira lo que has podido hacer en ese escenario. Yo le agradezco a la academia por dejarme tener esa gran experiencia. Lloré, reí, me enojé. La academia es de resistencia y le agradezco eso a la academia. Que me haya dejado ser partícipe de este gran proyecto. Gracias por invertir bien tu esfuerzo y tu vida en ese talento que Dios te dio. Esta etapa la definiría en una sola palabra, la trascendencia. Ahora sí confío en mí, ahora siento que realmente lo que me decían de que era un monstruo en el escenario yo no lo miraba. En ti vi un crecimiento de los más notorios de todos los de la academia. Felicidades. Yo estoy muy orgullosa de tu trabajo. Yo estoy muy agradecida con el artista que te has vuelto. Me voy de la academia muy feliz, muy contenta, muy agradecida. Con mis maestros, con mi director, con la producción, con todos. Te habías entrado aquí como la princesa de Honduras. La corona su majestad. ¡Ándale! Como la reina de Honduras. La Angie que sale de aquí va siendo toda una guerrera, una chica trabajadora, porque ama lo que hace. La gente que ha seguido este programa ha notado, al igual que yo, es tu crecimiento. Has aprovechado todo lo que te han enseñado. Llegaste y marcaste el escenario. Si yo llegara a ganar la academia, me gustaría invertirlo en mi carrera, ayudar a mi mamá, ayudar a mi familia. Te mereces triunfar. Te mereces ser grande. Te mereces tener todo lo que has soñado y después repartir. Les agradezco a todas las personas que me han estado apoyando. Sin ustedes no estuviera aquí, les mando un beso, un abrazo muy grande y los quiero mucho. ¡Sarangayó! ¡Angie! ¡Angie, Angie, 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 Angie! ¡Ella es Angie, Angie, la reina de Honduras! Amor, ven acá. Ella llegó a demostrarnos a todos que las cosas se pueden lograr. De verdad, mi admiración, estás con lágrimas, mi amor. Viviste esta canción. Gracias. Gracias a la vida por haberte conocido. Gracias. Y usted, quinto juez, que está en casa, le recuerdo que las votaciones siguen abiertas. Y siendo las 10 de la noche con 24, ahorita en ese momento usted, que está pendiente de cada acontecimiento en la academia, nos ha dado el honor de contar con más de 19 millones de votos. Lo oyó usted bien, más de 19 millones de votos. Así que, Dana, los he extrañado en sus opiniones, pero arranco contigo, mi querida, bella Dana Paola. Angie, estoy muy feliz. Ay, tengo muchísimas emociones encontradas, creo que todos aquí en el panel. Es una noche muy emocionante para todos verte en ese escenario. Último domingo, a mí me emocionó muchísimo. Y comparto mucho el sentimiento de verte ahí plantada, de verte crecer, de haberte acompañado. Todos hablo por mis compañeros en este proceso. Gracias por delitarnos, gracias por enseñarnos, gracias por lo menos, te lo digo de mi parte, por regresarme a la tierra y enseñarme otra vez lo que se siente estar en tu lugar y decir, quiero hacer esto porque comparto contigo esa emoción. Quiero mencionar que, por más que estás enferma, porque todo es emocional y te entiendo, yo pasé igual unos días así, es bellísimo lo que haces y tu artista está ahí. Estoy muy orgullosa de ti, de tu proceso, de haberte conocido y de haber llegado hasta el día de hoy, este domingo, y verte brillar tan lindo. De verdad, hermosa. Felicidades. Gracias, Claudia. Gracias por tus palabras, mi querida Adana, llenas de emoción. Y Alexander, es tu turno para darle esta opinión en la última presentación en esta gran final de nuestra querida Angie de Honduras. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Gracias por entregar tu corazón y tu alma y tu voz y tu talento en cada una de las presentaciones que has hecho. Tú eres de las pocas que han, verdaderamente en cada presentación, lo ha dejado todo ahí. Gracias a ti, gracias al público, gracias a la producción, gracias Ángel, gracias Azteca, gracias a mis amigos, gracias a todos en esta última final de la academia, muchas gracias a todos. Y tenía que decirlo, tenía que decir que estoy muy agradecido con todos, con Azteca, con Adal, con Cinte, con todos. Quitándose paréntesis, desde que empezaste esta academia, obstáculos, 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 y te has mantenido hasta el fin. Eso verdaderamente es de admirarse y de que muchos tenemos que aprender, de aprender de que te caíste, tu vida, lo que ha sido tu vida. Entonces, no importa, hoy cantaste bien, cantaste bien, con esto de que estás enferma, cantaste bien. Y la verdad, te voy a decir algo, el público que va a votar por ti, no va a votar por ti nada más por hoy, va a votar por lo que has hecho. Entonces, ten la calma absoluta de eso, tienes muchos millones de seguidores y de gente que te quiere, y para mí ha sido un placer darte las críticas porque eres un artista de pieza cabeza. ¡Alexandria, gracias! Y usted es el quinto juez, las votaciones siguen abiertas, aproveche, es este el momento. Voy contigo y también es un placer tenerte frente a mí en este panel, mi querido amigo de tantos años, Horacio Villalobos. Querido Adal, ha sido una academia llena de cosas positivas, no únicamente verlos crecer a ustedes como artistas, sino trabajar con una producción de primer nivel como esta, y encontrar dos nuevos muy queridos amigos, que son para mí ahora Alexander Hacha y Dana Paola, porque Gavito, Cintia y Adal ya los adoraba, pero ahora yo los adoro a ustedes, en verdad, gracias, un placer estar con ustedes. Te quiero, también. Y esto también lo han hecho ellos con nosotros. También ustedes. Ustedes han provocado esto también. Y hay algo, querida, esta canción yo la odiaba, hoy me gusta. Hoy me gusta, la odiaba yo con Laura Pausini, contigo me encantó. México te quiere, México te quiere. 19 millones de votos, eso ya lo que sea cualquier partido político. Este, eres una reina, y si no te dedicas a cantar, puedes ser top model. Porque cuando yo empecé en la televisión decían, tiene talento, belleza y simpatía. Tú tienes belleza, talento y simpatía, puede hacerlo, hoy por hoy puede hacerlo que se te pegue la gana. Y juventud. Y juventud, exactamente. Si ganas la academia, yo sería feliz, querida. México te quiere. Gracias, Horacio Villalobos. Y bueno, alguien que de verdad admiro, le aprendo tantas cosas en cada concierto, es a usted, querido amigo Arturo López Gavito. Un honor estar en esta academia. Segunda academia para mí y ya 17 creo para ti. Sí, más o menos, igualmente. Te escuchamos. Angie, no voy a hablar hoy de tu presentación, voy a hablar de lo que simbolizas tú, de lo que te has convertido para una nación entera, para una nación centroamericana tan importante y pujante como lo es Honduras. Todo un país está en torno a ti, en una joven que vino a México a cumplir un sueño y que va a regresar a su país con orgullo, con fuerza y demostrando que para una mujer hondureña no hay imposibles. Eres sensacional Angie, todo el corazón, toda la fuerza. Vamos a triunfar juntos. Muchas felicidades. Y Angie, querida Angie, ve a tu lugar, por favor, lo hiciste increíble, nos has enseñado muchas cosas, vete con eso en tu corazón, consérvalo siempre. El aplauso para Angie, gracias Angie. El aplauso para Angie, gracias Angie.